es increíble increíble todavía hay personas que creen que dormir es una pérdida de tiempo pero también es pérdida de salud considere lo que vamos a ver ahora miren lo que tenemos aquí y hay evidencia suficientemente grande que si usted duerme no lo suficiente va a cosechar enfermedades miren en este estudio del 2019 es el papel de la privación del sueño en las disfunciones o problemas cardiovasculares si usted es hipertenso ni se le ocurra si usted tuvo un infarto ni se le ocurra no dormir de manera adecuada miren lo que dice es ampliamente reconocido que el sueño inadecuado se asocia con múltiples enfermedades agudas y crónicas y da como mayor resultado muerte enfermedad sobre todo a las personas que tienen problemas cardiovasculares hombre usted no puede privarse el sueño si tiene problemas cardiovasculares ahora miren solo durmiendo una hora menos la recomendación es 7 7 horas ya 8 horas es de más menos de 7 horas es problema los extremos dan problemas de salud miren solo si a unas personas en este estudio se les exige a dormir una hora menos miren lo que vamos a ver aquí es bien interesante en este estudio habla de la parte de los efectos del sueño insuficiente en el ritmo circadiano solo con una semana de dormir una hora menos o una insuficiente se vio que 711 genes 711 genes de control de cáncer y arreglo de adherencia de problemas de problemas de diabetes o de glucosa de problemas de óxido nítrico para que se dilaten las arterias presión arterial y una listota de enfermedades que incluye estos 711 genes se ven alterados o es se calibran demasiado hacia arriba o disminuyen su función sobre todo el cáncer diabetes hipertensión solo una hora menos en el estudio con una semana cuánto tiempo usted lleva durmiendo menos vamos a una explicación de lo que más pasa a ver si ustedes pueden ver aquí tenemos una arteria miren cómo en esta arteria que está casi cerrada que estamos viendo ahí miren cómo pasa la sangre a toda velocidad está pasando la sangre hay una presión alta miren la presión está ahí 160 100 que pasó esta persona se acuesta 11 12 1 de la mañana es que tiene que trabajar mucho por eso va a tomar más medicación y se va a poder morir de un infarto o insuficiencia cardiovascular ahora mire vimos la arteria cuando usted duerme en una hora adecuada funcionan ciertos genes que no se prenden en el día sólo se prenden en la noche y uno de esos genes hace que el endotelio capilar vamos a ver ahí el endotelio capilar miren produzca una sustancia que se llama óxido nítrico hay una especialidad inclusive sólo en endotelio capilar sólo para estudiar esta capita roja que ustedes ven aquí es el piso de la arteria es la alfombra de la arteria ahora miren ahí está la arteria produciendo óxido nítrico ven tanto hacia arriba y hacia abajo miren cómo la arteria se comienza a abrir se abre se abre y se abre y miren cómo la sangre ahora pasa a menos velocidad qué presión arterial está ahí 120 70 oye doctor sólo con dormir a una hora adecuada exacto ahora lo interesante es que cuando usted no duerme vamos a la arteria de nuevo miren cómo se cierra nuevamente miren cómo ya no está el óxido nítrico miren cómo vuelve otra vez a pasar la sangre a toda velocidad y cómo vuelve a tener 160 100 se ha visto que si una persona no duerme las horas adecuadas este endotelio que están aquí no sé si le podemos poner se daña así miren se daña y el deterioro de este endotelio que está aquí dañado se parece mucho a las personas que fuman se parece mucho a las personas que son diabéticas y se parece mucho a las personas que tienen problemas cardiovasculares como infarto es decir que no dormir significa como si yo tuviera problemas cardiovasculares como si hubiera fumado y como si tuviera diabetes exacto miren lo que dice la evidencia vamos a ver este estudio es bastante interesante miren lo que dice la magnitud del deterioro por no dormir las horas adecuadas se ha observado en este estudio con la restricción del sueño similar al informado en personas que fuman es decir una persona que no duerme tiene deterioro de sus arterias como una que fuma como una que tiene diabetes o que tiene enfermedad de las arterias coronarias y ayuda a comprender mejor la asociación de riesgo cardiovascular con la privación del sueño ahora veamos una persona que tan solo duerme menos de las siete horas no menos de seis siete horas una hora mira lo que dice la evidencia la creciente evidencia sugiere un vínculo entre la duración del sueño breve y la mortalidad donde aquellos que duermen menos de siete horas por noche experimentan un aumento del 12 saben lo que es el 12 al 35 por ciento en riesgo de muerte en comparación con los que duermen siete horas y le agravamos y encima es hipertenso encima es obeso tiene triglicéridos altos colesterol alto encima tiene otros problemas de salud busque la forma de cómo tener una higiene del sueño y por lo menos dormir siete horas ahora siete horas porque miren este estudio este estudio es un compañero mío en la universidad de montemorelos en el estado de nuevo león en méxico y él desarrolló algo que me parece muy bonito es médico la famosa u del sueño que es lo que él dice en este estudio con un estudio de meta análisis de atrás él dice que si una persona duerme menos de siete horas en esta parte de la u hay riesgo pero igual dice si duerme más de ocho horas al riesgo toda la gente dice sabe lo que voy a hacer puede ser lo siguiente el fin de semana va a quedar dormido hasta las 11 también es problemático y el lunes tiene que levantarse a las cinco de la mañana y se acuesta a la una de la mañana porque está trabajando ahora me entenderá porque a pesar de usted usted ser delgado no tener familiares con hipertensión y diabetes que dijimos que la herencia ya casi no tiene mucho que ver en enfermedades crónicas usted es delgado pero cuando usted tiene esos trabajos de la noche en el día en la tarde y no duerme bien una semana sí una semana no con el tiempo va a llegar a hacerse hipertenso y a pesar de estar delgado va a llegar a tener problemas de diabetes a pesar de estar delgado recomendación que es la medicina del estilo de vida es una especialidad médica basada en evidencia que utiliza la alimentación el ejercicio el sueño hidratación y hábitos correctos de vida para revertir enfermedades crónicas quiere revertir su hipertensión revertir su diabetes bajar de peso y tomar menos medicación nosotros te devolvemos tu salud llámanos o visita nuestra página web yo te cuido 7 horas ni más de 7 horas ni menos de 7 horas que es lo que la evidencia soporta y nos recomienda ahora qué nos hace que no durmamos bien cómo es posible que usted se quede sobre todo en una lugar oscuro en un dormitorio oscuro sólo con el celular prendido más o menos según nuestro ciclo circadiano es decir toda nuestra crono biología más o menos comienza a salir la melatonina en sangre tipo 9 y media 10 y la melatonina hace que usted diga no ya me duermo no ya me duermo pero qué hace que la melatonina no salga o se suprima algunas cosas es decir para no conciliar el sueño primero la luz azul si usted sigue con su computador en la cara le está informando al cerebro es de día no hay que dormir baje la melatonina suprime 80% si usted utiliza esos focos que son focos de oficina blancos también suprime 80 por ciento por eso en la casa la recomendación utilizar focos de color más tiene más amarillenta más cálida este apenas un 40 por ciento pero miren nuestros abuelos cuando no había luz y tenían velas sólo utilizaban una velita utilizaban posiblemente algo como una antorcha y esto sólo suprime menos del 2% una hora antes desconectese de la computadora y de los televisores inteligentes que tenemos en casa mamá televisores que le van a hacer que usted no duerma bien pero qué otra cosa más veamos un detalle interesante que quiero que ustedes consideren mucha gente cuando va a dormir me ha dicho doctor es que no puedo dormir me desespero por dormir ya veo el reloj que sigue subiendo cuando escucha el consejo dios mediante ojalá le sirva cuando usted vaya a dormir no busque dormir como doctor no quiero que no busque dormir busque tener paz porque cuando uno se acuesta y le llaman por teléfono o le dan una mala noticia grave busque tener paz pero cómo voy a tener doctor paz si tengo problemas de deudas tengo que pagar esto tengo problemas con mi hijo problemas con mi esposa cómo voy a tener paz y hay un remedio si se puede tener paz sobre todo la paz que dios da porque la paz que dios da no es como la paz que del mundo miren lo que dice la paz os dejo mi paz os doy yo no doy la paz como el mundo da es decir para que usted tenga paz el mundo le exige no tener deudas preocupaciones de estar en una playa con una palmera tomando su su piña colada sin alcohol todo chévere duerme hasta tarde todo bien esa paz posiblemente nunca llegue o tal vez son chiquitas la paz que dios da es no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo porque el que te da paso yo antes de dormir arrodíllese en su cama entreguenle a dios todos los problemas y pídale que le dé paz y algo extraordinario casi siempre pasa que a pesar que tiene la bola de problemas dios es tan amoroso y tan bueno que le va a dar la oportunidad de una noche no buscar dormir sino tener paz por ende conciliar el sueño son algunos consejitos para que usted tenga mejor calidad de vida ya regresamos aquí en hace un nuevo estilo de vida el 85% de nuestra audiencia no está suscrita a youtube es decir usted no se olvide de suscribirse porque le va a llegar mucha información que usted necesita para mejorar su salud y también por favor active la campanita porque con eso le van a llegar las cosas nuevas que nosotros estamos haciendo en ese momento así que no se quede sin nuestra información gracias por ser nuestros seguidores suscríbase y active la campanita